Jueves, ya les digo porque pensaban en el jueves. Como cada martes, como cada martes tenemos nuestro primer sueldo y hoy es un privilegio, es un gusto siempre recibir en el estudio a la diseñadora de moda, Nabel Martins. Moneda en retrospectiva. Mi primer sueldo. Con Román Losinsky. Y Nabel Martins, qué gusto recibirte, Nabel, ¿cómo estás? Bueno, yo feliz de conversar contigo de todas estas anécdotas que sin duda alguna nos hacen ser mejores personas profesionales y parte de nuestras historias. Reconectar con nuestra esencia, con nuestros orígenes, ¿no? Totalmente. ¿Cuál fue tu primer sueldo? Bueno, es muy gracioso porque mi familia siempre se ha dedicado al comercio de comida y en el colegio yo tenía la fama de tener los mejores desayunos. ¿Eran, por ejemplo, cuáles? Un desayuno típico. Era un sándwich, pero muy bien hecho, o sea, con bastante queso, jamón, pavo, alfalfa, tomate. O sea, era muy vistoso, o sea, a la vista y al gusto, por supuesto. Y bueno, mis amigos todos siempre me decían, ay, qué rico tu desayuno, ¿no? Dame, bríndame. Una vez, exacto, me daba mordijitos y eso me chocaba porque me parecía terrible, ¿no? El tema de los mordijitos, pero bueno. El hecho es que hubo un día que yo, me quitaron mi desayuno. Me robaron mi desayuno, Roma. Yo me quedé sin desayuno y estaba indignada, pero me dejaron para una empanada. No, mentira. Me dejaron. Me dejaron el desayuno y te dejaron plata. Me dejaron, me dejaron el desayuno para una empanada, pero había que hacer un colón, ¿sabes? Y yo solo detestaba las colas en la cantina y todo aquello. Qué ladrón tan generoso. No, no, y eso se empezó a repetir, a repetir, a repetir. Y yo dije, bueno, nada, yo voy a empezar a traer más desayunos y los voy a vender. No. Sí, ¿por qué? A ver, o sea, tienes que hacer una cola. ¿Qué edad? ¿Qué edad? Estaba 10 años, ¿sabes? Estaba en... Uy, aprendiste rápido, papá, ¿no? O sea, en la primaria. Y yo me acuerdo que yo le dije a mi papá, papi, tráeme dos desayunos. Y mi papá me decía, ¿para qué? Bueno, y yo le cuento y se ríe y obviamente me dice, bueno, dale, yo te traigo tres. Entonces me trae el mío y dos más. Y yo digo, bueno, y yo me paro en el salón antes de comenzar el recreo, tipo, miren, el que me va a quitar desayunos ya no va a ser así. Yo oficialmente tengo desayunos para dos personas si quieren. Y bueno, entonces así empezó. Así empezó el tema de... Yo empezó a desayunos. ¿Y llegaron a hacer cuántos desayunos o no? Se quedaron en dos. No, sí, no, eran como máximo 10, ¿sabes? ¿Qué? No, de verdad, fue buenísimo. Y bueno, lo más cómico que yo le daba dinero a mi papá, mi papá me decía, guárdalo para ti. Claro, claro. Guárdalo para ti. Y bueno, fue muy gracioso porque... Y fue como muy natural, ¿sabes? Como que no lo... Más bien fue como que qué rabia que me quite mesa. Y estaba orgulloso, ¿no? Sí, 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 no, muy cómico. Y bueno, recuerdo también que... ¿Alguien te confesó alguna vez que te robaba los desayunos? Sí, bueno, después supe porque fue el primer comprador. Que, por supuesto, era el más tremendo de salón. Y bueno, fue de verdad bastante gracioso. Y bueno, siempre me gustó el comercio, ¿no? Sobre todo como que la interacción con las personas. Porque cuando tú vendes algo, tienes que conversar, interactuar. Bueno, cambiar si se quiere pensamientos, ¿no? Y recuerdo también que en... A ver, mañana el mío sin lechur. Ok. ¿Alfalfa te gusta, ¿no? Sí, perfecto. Mira, ¿qué hiciste con ese dinero? Que era un dinero extra. O sea, tus necesidades básicas estaban cubiertas en casa. Una niña de 10 años. Pero que empiezas a recibir, bueno, el dinero de 10 desayunos. ¿Qué hacías con esa plata? Bueno, iba y me compraba cualquier cosa que me gustara. Nunca he sido tan comprona. ¿No? De verdad que no. No gastiza. No. De hecho, hay un cuento también que una vez estábamos de viaje. Mi papá nos da a cada uno, yo tengo dos hermanos, un monto de dinero. Tipo, bueno, vayan y compren lo que quieren. Y yo llego con el dinero completo. Tipo, ¿a qué está, papá? O sea, no hubo nada que me gustara. Y mi papá dice, bueno, mi hija tiene pero tan, pero tan, tan buen gusto que realmente no compró por comprar. Y mis hermanitos llegaron llenos de, bueno... Cachibaches. Sí, Nintendo. O sea, cosas de Nintendo y esas cosas que les gustaban. Ah, bueno. Pero bueno, sí, siempre he sido como que bastante consciente en eso. Pero bueno, y siempre como, de verdad que lo que sí me deleita y es muy gracioso son, tipo, comprar telas, comprar insumos para mi negocio. Siempre ha sido como cuando voy de viaje, en vez de comprar ropa o whatever, o sea, siempre llego con material y trato de hacerlo incluso ir sola porque a nadie le da fastidio acompañar a ver telas. Estamos conversando con la diseñadora Nabel Martins. Nabel, ¿es ese gusto por la moda cuando aparece? Ya vamos a llegar a esa ida a comprar telas, pero el gusto por la moda, ¿cuándo es el primer esbozo? No sé, aquello primero que dibujaste, vestir una muñeca. Mira, en el colegio, en mis clases de matemáticas, lo confieso, yo en vez de estar pendiente de los números de matemáticas, yo lo que hacía era dibujar. Era dibujar, dibujar. Y de hecho, tengo unos compañeros que hace poco me escribieron y me dijeron, tengo en mi cuaderno de matemáticas unos dibujos tuyos. Yo, por favor, denmelo. Y bueno, fue tan gracioso así que, de hecho, cuando empezó la época de los 15 años, yo, por supuesto, me diseñé mi propio vestido y también le diseñé varios a varias compañeras que ellas lo hicieron, pues fueron con sus modistas. O sea, llevaron un dibujo tuyo. Sí, y yo iba con ellas porque yo tenía que explicar la interpretación de ese garabato también, porque no era como dibujo hoy en día. ¿Qué decía una costurera cuando se presenta una niña de 15 años a decirme cómo tengo que hacer un vestido? Bueno, de verdad fueron señoras muy lindas y, bueno, ya las he conocido porque, aparte, la primera vez que yo tuve ese roce con la creación de piezas de vestir fue cuando acompañaba a mi mamá, a su modista, que siempre, bueno, yo la veía muy contenta. O sea, a mí me gustaba, era la impresión que mi mamá tomaba durante esas visitas, que de llevar metros de tela salía con piezas que ella se sentía guapísima y estaba contenta. Entonces yo decía, guau, qué mágico. O sea, qué mágico que de la nada, o sea, sale algo que, bueno, obviamente entendí que no es de la nada, que hay que hacer una serie de procesos para llegar a ello. Pero fue eso, ¿no? Como la alegría que podía suministrar cuando vistes piezas que te transmiten confianza, ¿no? Y ese gusto por la moda, ¿quién lo potencia? ¿Quién lo descubre y dices, sabes qué? Tienes carrera en ello. ¿Quién puede ser? Bueno, creo que mis padres siempre fueron vital para mi desarrollo como profesional a nivel de moda. Nunca me coartaron estudiarla. De hecho, en el colegio también mis clases extracurriculares, más allá de piano o inglés, eran clases de costura que yo misma me inscribía, o sea, buscaba dónde era y yo misma me inscribía. Y era muy gracioso también porque eran una mesa de puras señoras hablando de sus vidas. Te podrás imaginar todos los cuentos, mujeres de 50, 40 años hablando de sus vidas, y una niña de 16, 15 años en eso, ¿no? ¿Has debido llevarles en la merienda también un sándwich? Bueno, lo que sí hice fue que empecé a hacer bolsos. O sea, en vez de tener un bulto, yo me empecé a hacer como maxi carteras, carteras muy grandes donde metía todos mis útiles escolares. Y también me empezaron a pedir mis compañeras, porque era muy coqueto, en vez de un bulto, una carterota. O sea, que hoy en día, bueno, casi que es lo que utilizan, ¿no? Sí, sándwiches, carteras o maxi carteras. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, los diseños también no me pagaban con dinero, pero sí me daban como, bueno, te voy a regalar este pedacito de tela. Un intercambio. Exactamente. Exactamente. Y yo de ahí aprovechaba y me hacía con la costurera que le estaba haciendo el vestido a mi amiga alguna piecita. Y ya vinculado, Nabel Martins, nuestra invitada, ya vinculada directamente con la moda, ¿hay un primer sueldo o debemos hablar de una primera pieza vendida? ¿Cuál es el primer ingreso que tienes por esa vía? Bueno, es muy gracioso porque la primera vez que hice un traje, digamos, a una persona que no fuese una amiga, ¿sabes? Si no, ya un cliente. Yo estudiando moda incluso fue un traje que era para un cortejo, pero no me lo pagaron. No me lo pagaron y yo lloraba desconsolada. Yo lloraba desconsolada porque me parecía... Pero lo usaron, lo vistieron. Lo usaron, lo vistieron. Yo vi fotos y yo decía, no puedo creerlo, porque aparte era, bueno, ¿sabes? Como que algo que yo no entendía. Hoy cobras por adelantado. Hoy cobras el 50%, por supuesto. Como debe ser, ¿no? Y el otro 50% cuando te entrego la pieza. Porque al final es un tema eso, de confianza. Entonces, bueno, esa fue la primera vez que solicitaron hacer un vestido a medida que no fuera una persona allegada. Y bueno, pero el segundo fue un vestido de un civil, de una novia. Y bueno, para mí eso fue una alegría espectacular porque era eso, ¿no? Cómo ser parte de un momento hito en tu vida a través del vestido. O sea, esas son fotografías que vas a tener en tu casa para la vida. Acabas de comentar la impresión que te daba ver a tu mamá, la alegría que generaba en ella esa visita a la costurera. Y que de llevar una tela salía con aquel vestido que la hacía sentir guapísima. El proceso para elaborar un vestido de novia que los hace, y ya me vas a decir cómo y cuándo comenzó, debe ser lo mismo potenciado por 10. Porque no es una visita, son varias visitas. Y es la novia, es la ilusión del matrimonio. Pero la novia que llega con la mamá y a lo mejor también con la suegra. ¿Cómo es eso? Mira, es, digamos que de los procesos, el que más me nutre. Porque ver esa emoción es contagiosa, ¿sabes? Como sentirla y hacerla sentir. Porque a eso me debo. Yo soy servidora de corazón y diseñadora de moda de profesión. Yo necesito que tú te sientas agradada con lo que estás diseñando, con lo que estoy diseñando para ti. Y por eso también es muy importante para mí el escuchar el que quieren, cómo te quieres sentir, qué tipo de novia quieres ser. Y bueno, digamos que mezclo todas esas cosas, las escucho muchísimo, les pregunto cómo conocer a su futuro esposo. Esa historia de amor, que eso es lo que al final también me inspira. Y es eso, ahí vas sacando quién es la novia, cómo su manera de ser. Y bueno, todas esas cosas. ¿Te han pedido algo raro? ¿Te han pedido algo raro? Sin decir no me claro, pero es lo que puede ser. Hubo una novia que era amante de los animales. Y me pide que en su... Siempre se iba a decir que el amante de otro. Amante de los animales, estas mujeres, estas personas que tienen granjas en sus casas prácticamente. Desde chiquitín. Y bueno, me da risa porque era la prima de uno de mis mejores amigos, a mi mejor amigo. Y él lo advierte, tipo, mi prima está loca. Pero como él es tan jocoso, yo, ay, que está exagerando un poco. Y bueno, no lo creí hasta que la veí. Entonces, aparte, vino con el pelo lleno de colores. Súper, o sea, es una persona muy, muy especial, graciosísima, que yo, ella me decía todas estas peticiones y yo no sabía si reírme. ¿Pero y las peticiones de qué iban? Bueno, que ella quería animalitos en su vestido. O sea, animalitos en su vestido. Y yo le decía, yo no sabía hacer un chiste. Pero los animalitos iban a ser tejidos. Tejidos, bordados, ¿sabes? Ella quería animalitos, o sea, una granja en su... ¿De colores? Quería un poco de colores y bueno, en fin, el hecho es que no había mucha gracia porque aparte la mamá se reía y se reía, pero, o sea, a llanto. Y yo no aguantaba, yo me reía también y bueno, nada. Y lo hiciste. Mira, al final no lo pudimos hacer porque, bueno, se tuvo que ir, salió embarazada, en fin, pasaron cosas que no pudimos hacer. Pero, pero a ver... Fue divertido, el proceso fue divertido. Esa entrevista nunca la voy a olvidar. ¿Cuánta gente trabaja para ti hoy, Nabel? Mira, somos un equipo de alrededor de 17 profesionales. ¡Guau! Sí. Y bueno, para mí son personas que, sin duda alguna, de hecho, acabo de llegar de un viaje a París espectacular donde estuve la semana de la moda nutriéndome y observando todas esas posibilidades que son posibles en nosotros como venezolanos. Porque ya estos caminos están abiertos, cosa que es maravillosa. Y yo les decía que todo lo que logramos ahorita estando allá, sin duda alguna, fue gracias a ellos. Llegué el jueves pasado y justo el viernes hice esta reunión con ellos. Y es muy bonito por la pasión que tienen cada uno de ellos, la credibilidad que ellos mismos tienen en ellos mismos primero, por supuesto, y también en conjunto al atelier Nabel Martins. Es que, bueno, que me llena más de responsabilidad, sin duda alguna, pero al mismo tiempo también de sueños, ¿no? Como que es posible hacer esto porque cuento con estas herramientas. Claro. Y es lo que me gusta. Cuando hablas de ir a una tienda, Nabel Martins es nuestra invitada, diseñadora de moda, cuando hablas de ir a una tienda de telas y pasar a lo mejor horas, me imagino que serán horas que puedes pasar a una tienda. Como que yo veo en una tienda de tecnología, me fascina, me encanta. Aunque soy un lerdo en tecnología, pero me encanta una tienda de tecnología. Cuando pasas horas, ¿cuántas de tus telas son compradas acá? ¿Cuántas se traen? ¿Cuántas las pides por encargo a través de una página web o vas directamente al sitio a buscarlas? ¿Cómo se mueve? Mira, creería que la mayoría las compro afuera. Nosotros, como Venezuela, no tenemos, digamos, esa fama o ese rigor de ser productores textiles. Y ya por ahí, pues, toca comprarlas en otros lugares. He comprado mucho en Portugal, porque mi familia es portuguesa, como lo había dicho, y en Portugal el tema textil, incluso producción, es impecable. En Italia también, por excelencia, Colombia también tiene cosas espectaculares, que incluso mi proveedor principal trae telas de Europa y él las trae a Colombia. Y de Colombia las trae. Y las de Colombia no las traemos para acá. Muy interesante, por cierto, tu anterior entrevista, que espectacular. Y bueno, sí, digamos que los materiales son como tesoros que tú vas consiguiendo en cualquier parte del mundo. Sí, claro, claro. Y tienes, además, una página web, que ya ese es otro equipo, o sea, tienes 17 en el atelier, pero para la página web es otro grupo personal. No, contándolo, contando página web. Somos un equipo multidisciplinario, o sea, la persona que me ayuda con la página web también se encarga de toda la parte digital de Nabel Martins. Y bueno, también ella tiene otras personas que le ayudan a hacer toda la parte gráfica. Y bueno, y es eso, que al final son personas que yo aprendo de ellas un montón, de todos los que están trabajando conmigo. Tengo personas trabajando conmigo desde los 20 años, que es la menor, que tiene 20 años, 21, hasta 60 y picos. Entonces, bueno, es interesantísimo porque hay muchas generaciones allí. Y a ver, en una de tus redes sociales, me parece que era en Instagram, decías que haces envíos a todas partes del mundo. ¿Hasta dónde han llegado tus piezas? Mira, han llegado hasta Dubái. Han llegado hasta Dubái. Y bueno, eso es muy lindo porque la comunidad venezolana en el mundo es interesantísima. Y es una comunidad bastante, sí, intelectual, si se quiere. Esa gente de calidad impresionante. Y que atesoran todo lo hecho en Venezuela. Efectivamente. Y qué interesante tu cuenta. Estéticamente es muy linda, además. Sí, muchísimas gracias. No podía ser de otra manera. Arroba Nabel Martins, salga la redundancia. Claro, sin duda. ¿Qué genera en ti recordar a aquella niña del colegio del sándwich robado y de aquel primer emprendimiento de vender sándwiches? Mire, yo creo que lo más lindo de todo eso, y es algo que mi familia me ha inculcado como una familia emigrante, yo soy primera generación aquí en Venezuela, es el honrar el trabajo. El honrar el trabajo, el honrar a las personas, en respetar, en entender que todo, nada es para siempre. Ni lo bueno, ni las buenas rachas, ni las malas. Que todo puede cambiar, y por eso es que hay que cuidar tanto lo que vamos haciendo, porque las cosas cambian. Y yo creo que eso ha sido para mí vital en todo este recorrido, el escuchar, el que el ego no te deja nada. Y es eso, yo creo que tener los pies en la tierra, muy consciente de donde venimos, y sobre todo agradecer. ¿Cuándo presentas una nueva colección? Bueno, la colección la presenté hace no mucho. ¿La presentaste hace poco? Sí, estuvimos en París presentándola. ¿Cuántas sueles presentar tú al año? Dos al año. Dos al año, otoño-invierno y primavera-verano. Ahorita presentamos primavera-verano 2023. Y bueno, ahorita vamos también a estar haciendo unos refrescamientos de esta colección para la temporada de fiestas de sembrina. Y bueno, es eso, la moda no descansa. Y así como la tecnología, te lo aseguro, hay que estar actualizándose. Y el trabajo es incansable, ¿sabes? Tendencias, colores, pantones, materiales, claro. Por supuesto, Anabel, qué gusto recibirte, todo el éxito siempre. Bueno, de verdad que el gusto es mío y ya sabes que puedes ir a probar esos sándwiches. Ah, no, ¿por qué dije jueves? ¿Por qué dije jueves? Porque resulta que Anabel dice, ya va, en la panadería de mi papá, hacen unas colas de langosta que son memorables y las hacen los jueves. Y le digo yo, es que cuando nació Román Ignacio, una de las grandes amigas de Gaudi, va a visitarnos, no acuerdo si era la casa o la clínica, la verdad, y se presentó un jueves y llevó unas colas de langosta y le dije, ¿de dónde salieron? Y dice, bueno, esto es una panadería que queda precisamente en la ataona. Y dice, pero solo las hacen los jueves. Y yo le dije, mire, usted nada más puede venir a esta casa los jueves y con colas de langosta, si no, no entra. Y a mí también me entrevista nada más los jueves para la próxima. Bueno, la próxima es un viernes, improvisando con Anabel. Para poder, exacto, traérselas fresquitas. Gracias. Muchísimas gracias. Un gustazo, Anabel Mar. Martins con nosotros, 8.32 minutos de la mañana. The Bengals y camina como un egipcio. Suena en la... ¿Cómo? Ah, ya la puse.